Bienvenidos una vez más a Top Ten. Yo soy Carolina González y en esta ocasión te presentamos las 10 mejores series originales producidas o distribuidas por la plataforma Netflix. Netflix nace en 1997 cuando su creador, Reed Hastings, harto de los excesivos cobros extra de los centros de video, busca una manera de combinar dos servicios importantes que antes no estaban disponibles a través de las tiendas de alquiler de películas convencionales. Hoy en día, Netflix es un software de streaming que suma alrededor de 100 millones de usuarios en todo el mundo y ha logrado producir y distribuir material original como las series que te presentamos a continuación. Y abriendo este conteo se encuentra una serie que recorre el mundo al encuentro de estrellas de la cocina artesanal. Chef's Table es una serie documental creada por David Gelb, nominada a 7 premios Emmy incluidos Mejor Director y Mejor Cinematografía. Cada episodio de Chef's Table retrata la vida de un artista culinario, el proceso que se lleva a cabo para presentar cada platillo, acompañado de una selección musical de primera mano y una fotografía que nos transmite el valor del platillo en cada cuadro. Y es precisamente la excelente dirección y la impecable fotografía lo que coloca a Chef's Table en el número 10 de nuestro conteo. Y tú, ¿ya le diste la oportunidad a Chef's Table? Esta serie ya cuenta con tres temporadas en la plataforma y cada capítulo nos presenta un cocinero diferente alrededor del mundo. Y dando un giro de 180 grados pasamos de la realidad del documental a la ciencia ficción del universo Marvel. Oscura y sangrienta, Daredevil no es como cualquier otra producción de Marvel, quien en esta ocasión une fuerzas con Netflix para traernos esta brillante adaptación. Creada por Drew Goddard y adaptada del cómic del editorial Marvel Comics, creado por Stan Lee y Bill Everett, Daredevil cuenta la historia de Matt Murdock, un niño cualquiera que después de un accidente queda ciego y es atendido por monjas cuando su padre es asesinado. Poco tiempo después conoce a Stick, un anciano también ciego que lo entrena. Y al crecer, Matt Murdock se convierte en abogado al mismo tiempo que usa sus habilidades para combatir a la mafia. Otras de las series de Netflix producidas en conjunto con Marvel son Jessica Jones, The Defenders, The Punisher, Luke Cage y Aaron Fist. Y en el siguiente puesto se encuentra una producción alemana llena de enredos y viajes en el tiempo. ¿Ya sabes de cuál se trata? Dark es la primera producción alemana de Netflix, creada por Baran Bohodar y Jansi Freis. A lo largo de la primera temporada, conformada por 10 episodios, Dark desarrolla la historia de cuatro familias, Kahnwald, Nielsen, Dopper y Tiedemann, todas residentes de la ciudad alemana Winden y conectadas a través del tiempo por extraños acontecimientos. Dark presenta alrededor de 15 historias diferentes y es una serie para ver atentos y no despegar los ojos de la pantalla. Dark resulta ser una producción en la que puedes aprender sobre viajes en el tiempo, teorizar, saber alemán y entretenerte al mismo tiempo. Y yéndonos más o menos por la misma rama, en el puesto número 7 nos topamos con una serie que entrelaza la vida de ocho personas a través de la mente. Vamos a ver de cuál se trata. Sense8 es un drama de ciencia ficción producido por Lana y Lily Wachowski. La serie presenta un grupo de ocho individuos ubicados en diferentes partes del mundo quienes súbitamente resultan conectados entre sí mental y emocionalmente. Aunado a esto, una misteriosa agencia gubernamental comienza a perseguirlos, por lo que tienen que encontrar una manera de superar el día a día de ambas formas, individual y colectivamente. A pesar de que la serie es visualmente hermosa, alcanza niveles aún mayores por la forma en que busca explorar el mundo y la experiencia humana a través de los corazones de sus personajes, mostrando innumerables formas en que podemos amar y ser amados por quienes nos rodean. Como ya vimos, Sense8 se distingue por su diversidad de lugares internacionales y de proyección mundial, que nos permite experimentar el mundo a través de los ojos de los personajes. Y en el siguiente puesto se encuentra una serie animada que a lo largo de sus cinco temporadas ha sabido combinar la comedia con el drama, introduciéndonos al depresivo mundo de Hollywood. Creada y producida por el comediante estadounidense Rafael Bobs-Wattsberg y Lisa Hanawal, esta serie cuenta la historia de Bojack, un actor retirado quien fue exitoso en los años 90 por su programa Horsin' Around. Sin embargo, en la actualidad es un cuarentón alcohólico, deprimido y nostálgico que siempre está buscando la manera de trascender, puesto que teme a caer en el olvido. Al mismo tiempo, nos presenta la complejidad de la vida cotidiana de los residentes de Hollywood, sus excesos y sus banalidades. Bojack Horseman cuenta con cinco temporadas a la fecha, cada una con 12 episodios de 25 minutos, donde podemos ver el desenvolvimiento de los personajes y cómo estos llegaron a ser como son ahora. Bojack Horseman es la única animación dentro de nuestro conteo, y se ha ganado su lugar por ser una obra maestra bastante oscura que te atrapa desde los primeros capítulos. Y una de las características de Bojack Horseman es que hace parodias de series o películas ya consolidadas, entre las cuales está la serie que se encuentra en nuestro siguiente puesto, Orange is the New Black. Este drama estadounidense creado por Jenji Kohan ha recibido decenas de premios y nominaciones por su recreación de una prisión femenina, ya que pocos programas están dispuestos a dedicar tanto tiempo a las mujeres y combinando el humor con la sinceridad a la perfección. Basada en el libro e historia real de Piper Kerman, o Piper Chapman como la conocemos en la serie, interpretada por Taylor Schilling, quien es una mujer que se vio obligada a dejar su vida de lujos en la ciudad de Nueva York para cumplir condena en una prisión federal por un delito cometido ocho años atrás. A pesar de presentar como protagonista a Chapman, Orange is the New Black desenvuelve también la historia de varios personajes y cuenta con excelentes actuaciones de actrices como Laura Pripon, Natasha Lyonne y Ushu Aduba, quien fuera ganadora de varios premios Emmy por su sobresaliente actuación de Crazy Eyes. La siguiente serie en nuestro conteo solamente cuenta con una temporada, la cual con solo 10 episodios nos sumerge en el día a día de un agente del FBI y sus habilidades para descifrar la mente criminal. Estrenada en octubre del 2017, Mindhunter es un drama criminal ambientado en los años 70, dirigido en gran parte por el galardonado David Fincher, director de películas como Fight Club, Gone Girl y Seven. Con actuaciones estelares de Jonathan Groff y Holt McCallany, quienes interpretan a agentes especiales del FBI capacitados para interrogar y evaluar asesinos seriales. Mindhunter es en gran medida una producción sombría, con una sensación general de temor, impulsado por actuaciones espeluznantes y fotos gráficas de las escenas del crimen. Y es precisamente esto lo que la coloca en el puesto número 4 de nuestro conteo. Si te gustaron películas como Nightcrawler, Seven y The Silence of the Lambs, te gustará Mindhunter. Si no le has dado la oportunidad, es el momento para hacerlo. Y en el siguiente puesto se encuentra una producción que fuera el debut ante las cámaras de un grupo de niños que sin duda se ha ganado el cariño del público. Acompáñame a ver de cuál se trata. Ambientada en los años 80's, esta serie de ciencia ficción paralizó al mundo en el verano del 2016, la cual da inicio cuando Will Byers, de 12 años, desaparece en la pequeña ciudad de Hawking. Su madre, Joyce, y sus amigos trabajan para encontrarlo y rescatarlo, con la ayuda de una misteriosa joven llamada Eleven. Con la excelente actuación de Winona Ryder en su regreso triunfal al mundo del espectáculo y el debut de Finn Walhart, Noah Schnapp y Millie Bobby Brown como Eleven. Esta producción de los hermanos Ross y Matt Duffer está llena de referencias de películas icónicas del cine de terror y ciencia ficción, además de que cuenta con un excelente uso de los efectos especiales. Ya cada vez más cerca del primer puesto se encuentra una serie que expone la realidad de la democracia estadounidense. House of Cards es un drama político creado por Belle Wilmon. Es una adaptación de la miniserie del mismo nombre realizada por la BBC de Londres y se basa en la novela de Michael Dobbs, inicialmente protagonizada por Kevin Spacey y hoy únicamente por Robin Wright. Este melodrama trata principalmente el tema de la manipulación y la lucha por el poder en la Casa Blanca. Fue la primer serie original de televisión web en recibir nominaciones en categorías importantes a los Emmy. Hasta la fecha ha recibido 33 nominaciones, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor para Spacey y Mejor Actriz para Wright. Hemos llegado por fin al final de nuestro conteo. El puesto número uno es ocupado por una producción británica de ciencia ficción tan fuerte que hasta su creador ha admitido que esta no es una serie para ver en modo maratónico, pues advierte que cada capítulo es como ser atropellado por un automóvil. ¿Y tú cuántas veces puedes ser golpeado por un auto al día? Black Mirror es una de las series más polémicas de todos los tiempos. La mayoría de los episodios de esta escalofriante serie de antología reflexionan sobre las eventualidades hipotéticas resultantes del avance incontrolado de la tecnología, a menudo trazando cursos que están inquietantemente bien conectados con la forma en la que trabajamos y vivimos hoy. Este melodrama británico fue originalmente transmitido por el Canal 4, antes de ser adquirido por Netflix, lo cual incrementó su valor de producción para las últimas dos temporadas. Black Mirror es ese espejo en el que nos miramos obsesiva y compulsivamente todos los días. Charlie Brooker es consciente de los abusos de una tecnología que parece no tener límites, y eso, sumado a la maldad humana y al sadismo irónico del autor, nos lleva a esta corrosiva sátira de la modernidad. Muy merecido el primer puesto a Black Mirror, que ha causado un fuerte impacto en los espectadores por la manera en la que imagina el futuro cercano y cómo la tecnología terminará por cambiar la naturaleza del ser humano. Y esto ha sido todo por el conteo de hoy, cuéntenme en los comentarios su opinión. Yo soy Carolina González, nos vemos en nuestro siguiente Top Ten. ¡Gracias!